Pero gracias, muy bien por suerte, sí. Y la sobreviviente Maite, como siempre, ¿se portaron bien? Re bien. ¿Se portaron bien? ¿Laurita bien? Laurita muy bien, sí. Ayer me escribió, me dice, acordate que vas hoy vos. Por la verdad, por la verdad, por la verdad, por la verdad. Quizás vuelve, quizás vuelve. Bienvenida a Cintia Fernández, ¿dónde está? De atrás del fondo de los mares. Con barbijo, ¿qué te pasó? ¿Mojada?